Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí, el padre me dominas He estado casi a punto de hablar, pero no sé en qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión, siempre angustia y miedo Me aconseja mi corazón, aparte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no ¿Cómo poder decirte que sin ti vivo triste? Oh, estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión, siempre angustia y miedo Me aconseja mi corazón, aparte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no No sé cómo poder decirte que sin ti vivo triste Oh, estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión, siempre angustia y miedo Va creciendo mi obsesión, siempre angustia y miedo Me aconseja mi corazón, aparte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no No sé cómo poder decirte que sin ti vivo triste Oh, estoy volviendo loco por ti